Elaboración de mapas de la superficie terrestre Vemos mapas en muchos lugares, junto al piloto o ingeniero de vuelo, en los aviones, en la gaveta de casi todos los automóviles, en todos los libros de geografía. Los mapas son esenciales para el especialista en planeación de ciudades, para el geólogo en busca de petróleo, para toda operación militar. La exactitud requerida de cada mapa depende del uso para el que se ha diseñado. Para el capitán de este barco, es de extrema importancia que las distintas profundidades del agua en esta costa sean exactamente las que indican sus mapas. Es de importancia crítica para el capitán de este avión que la altura de las montañas sea precisamente la que indican sus mapas, ni mayor ni menor. Aún para construir un edificio, es importante que esté en su preciso lugar, no a tres metros más al oeste, lo que violaría el código de la construcción, o quizás también la propiedad ajena. La exactitud de los mapas es importante, pero ¿quién los hace? Y ¿cómo se hacen? Aquí vemos a una persona atareada en una fase de la elaboración de mapas. Aquí hay otra. Ambas trabajan para el Departamento de Levantamiento Geográfico de los Estados Unidos y están literalmente midiendo la superficie terrestre. Cada nueva medida que toman se origina en algún punto cuya situación ya se ha establecido con exactitud y se ha marcado con cemento y metal sobre la superficie terrestre. El perito topógrafo centra su instrumento exactamente sobre una de estas marcas conocidas. De ahí se puede obtener la distancia que hay a un nuevo punto determinado. Se puede medir físicamente con una cinta metálica especial. O electrónicamente, un método más moderno, más rápido y más exacto para medir distancias. Este sistema particular, por ejemplo, envía una señal de radio de alta frecuencia a una unidad reflectora. Este instrumento rebota la señal de radio hacia el transmisor. El equipo sumamente sensible del transmisor mide el tiempo que se tarda la señal de radio en ir y regresar. Supongamos que tarda una diezmilésima de segundo en ir y regresar. En este ejemplo redondearemos a 186.000 millas por segundo, o sea, 300.000 kilómetros aproximadamente. Podemos calcular así la distancia de ida y vuelta entre los aparatos, que sería de 18.6 millas, casi 30 kilómetros. La mitad, 9.3 millas, casi 15 kilómetros, es la distancia de ida. Ahora, cambiando los instrumentos, utilizamos esta distancia entre los puntos A y B para localizar un tercer punto, el punto C. De pie, sobre el punto A, el topógrafo utiliza un teodolito, instrumento parecido a un transportador con telescopio. Primero, mide el ángulo en A, entre su línea de base, y una línea que pase por el nuevo punto C. Cuando ha alineado visualmente su instrumento, precisamente con la baliza clavada ahí, sabe cuál es el ángulo A. Se repite lo mismo desde el otro extremo de la línea de base en el punto B. El topógrafo mide con exactitud el ángulo entre la línea base y otra línea que pasa por el nuevo punto C. De nuevo, alinea visualmente con cuidado hacia la baliza todavía en el punto C. Ahora, como ya conoce el largo de un lado del triángulo, así como los dos ángulos adyacentes, las distancias al punto C se pueden calcular exactamente. Este método se llama triangulación. Y cada lado del triángulo formado por estos tres puntos puede ahora servir de base para localizar otros puntos más. La triangulación se puede repetir hasta que toda el área que se está trazando queda cubierta con puntos de control, o sea, puntos cuya posición horizontal relativa de uno a otro se conoce con exactitud. En la práctica, desde luego, no siempre es fácil hacer esto. En terreno plano, por ejemplo, donde no hay puntos naturales elevados o edificios altos, los equipos de topógrafos tienen que procurar ellos mismos sus propios puntos de elevación. Los topógrafos utilizan torres altas como esta de plataformas. Esto les permite ver por encima de cualquier obstáculo, como árboles, a otros puntos del triángulo de elevación. El teodolito se sube a lo alto de la torre. Desde la torre se hace la triangulación en la misma forma que sobre el terreno. El topógrafo mide cuidadosamente los ángulos que se necesiten. Aquí, debido a que hay una mayor distancia de por medio, se hace el alineamiento hacia una luz centellante en lo alto de las otras torres. La luz centellante es más fácil de verse que la baliza. Una técnica más moderna utiliza un helicóptero en vez de una torre. Se deja caer una plomada que permanece suspendida justamente encima del nuevo punto de control que se va a localizar. El helicóptero se mantiene suspendido precisamente sobre este punto. El fanal centellante del helicóptero viene a ser en efecto una baliza muy alta. La dirección y distancia a esta luz se mide igual que si fuera una baliza, y su posición exacta se determina por triangulación. Pero para hacer un mapa exacto, se necesita localizar algo más que puntos horizontales. Las diferentes alturas de la superficie de nuestra Tierra también se deben medir y registrar. Así que se necesita una red de puntos de control o verificación vertical. Estos puntos de control verticales se localizan de igual manera que los horizontales, empezando desde el nivel del mar, elevación cero, al punto donde la Tierra comienza a elevarse sobre el mar. Pero el nivel del mar mismo cambia constantemente. Cambia todos los días y todas las semanas con las mareas. Aún cada año, debido a los cambios graduales en el clima de la Tierra. Por esto se creó la norma de nivel de mar. Para calcular un promedio de nivel de mar, se tomaron varias lecturas en distintas estaciones de lectura durante cierto tiempo, que arrojó como resultado un nivel de mar medio. La media de este nivel de mar se aceptó como norma, y de esta media se estableció una red de puntos de control verticales. Los topógrafos midieron de punto en punto el perfil del terreno conforme se eleva y desciende. Una técnica más moderna y rápida para medir distancias verticales utiliza este vehículo especial. La quinta rueda al centro del camión mide con exactitud la distancia que cubre el vehículo. Al mismo tiempo, un péndulo interior mide continuamente las pendientes del camino. Estas dos medidas se alimentan a una computadora que va a bordo del camión, que convierte continuamente esta información a cambios en altura. En cuanto se detiene el vehículo, se conoce la altura exacta de otro punto de control vertical. La posición de estos puntos de control, tanto vertical como horizontal, la hace permanente el gobierno federal con marcadores de metal empotrados en concreto. Y es alrededor de cada uno de estos puntos de control que el cartógrafo comienza su tarea de recoger los detalles del terreno. Antes tenía que trabajar sobre el terreno mismo, midiendo y dibujando con mucho esfuerzo todas las características que irían incluidas en su mapa ya terminado. Hoy en día, los aviones recogen en unas horas la información que antes tomaba años en conseguirse. A bordo del avión, se lleva una cámara de alta resolución que toma cientos de fotografías extremadamente detalladas y sobrepuestas de la distante superficie terrestre. La enorme cantidad de información almacenada en estos cientos de fotografías se saca cuidadosamente en una de las cuatro oficinas regionales de Catastro Geográfico en los Estados Unidos. Primero, las fotografías individuales se relacionan estereoscópicamente una con otra. El operador mueve la mesa de trazado de un aparato especial de estéreo. Alinea la marca en el centro de la mesa con dos imágenes sobrepuestas de un mismo punto de control terrestre que aparece en dos fotografías adyacentes. La máquina mide la posición exacta de este punto común. Cuando el operador oprime un botón, la posición se registra en una tarjeta de perforación. Entonces, una computadora matemáticamente relaciona todos los puntos de control que aparecen en varias de las fotografías. Una vez hecho esto, la estructura de puntos de control se transfiere al manuscrito del mapa que se está empezando a elaborar. Con las fotografías acopladas, la información detallada que contienen se puede tomar para hacer el trazado. Una de las fotografías sobrepuestas se proyecta sobre la mesa con luz de color y su pareja con un color distinto. Los anteojos especiales que usa el operador le permiten ver una fotografía con un ojo y la otra con el otro ojo. Y en vez de aparecer como dos imágenes ligeramente disparejas, se mezclan en su mente como una sola imagen tridimensional de la Tierra, tal como se veía desde el avión. Aún un pequeño punto en el centro de la mesa de trazado, que aquí se representa con círculo negro mucho más grande, parece suspendido en el espacio. El operador ajusta continuamente una perilla debajo de la mesa, de modo que el punto de luz parece apenas tocar la superficie de cualquier característica del terreno que está trazando. Constantemente y con precisión, los detalles de la superficie terrestre de las fotografías pasan de ellas a los brazos de un pantógrafo y de ahí al papel para mapas. Para mostrar los cambios de altura, se utiliza al mismo instrumento. El punto de luz se fija a un nivel especificado y el operador traza todos los puntos de las fotografías que están a esa particular altura. Esto produce una línea de contorno. Al terminar una línea, el punto se fija en otra elevación y se añade otra línea de contorno. Cuando la información que este operador puede obtener de las fotografías se ha pasado a los mapas, los ingenieros de campo vuelven al terreno para recoger cualquier información faltante. Aquí, por ejemplo, el camino que se está trazando no se veía con las cámaras aéreas por los árboles. Los ingenieros de campo también clasifican carreteras y edificios e incluyen los nombres dados por el hombre a los objetos, algo que ninguna cámara puede hacer. Cuando toda esta información se añade al mapa, comienza la preparación de los negativos para las placas de impresión. Un dibujante traza contornos alrededor de masas de agua. Más tarde, de este negativo se hará una placa de impresión que reproducirá estos contornos en azul oscuro. Se preparará una placa aparte para llenar lo que aparezca como agua en azul pálido. Otra placa mostrará los bosques y las huertas en verde. El empleo de estos colores se ha hecho más o menos común en los mapas. Poco después, otra placa más reproducirá en rojo las carreteras y las líneas que señalen secciones. La placa que contiene las líneas de contorno que describen los cambios en elevación de la tierra se imprimirán en café. La placa que contiene las características hechas por el hombre como edificios, ferrocarriles y nombres se imprimirá en negro. Cuando todos los negativos para estos mapas del gobierno estén terminados, se envían a Washington, Distrito, Columbia, donde se preparan las placas y se imprimen en los mapas. Algunos mapas se hacen también en bajo relieve sombreado. Un artista usa claro-obscuros para las laderas de colinas y montañas. Esto hace que las características de relieve de un mapa topográfico común y corriente sean más fáciles de entenderse para alguien que no sabe de mapas. Ampliando la idea, se pueden elaborar mapas con relieves realmente tridimensionales. Para hacer esto, se prepara un modelo, rebajando capa por capa los duplicados exactos de las líneas de contorno. Utilizando los niveles de contorno como base del relieve, se prepara un modelo realista de la superficie terrestre. Para hacer copias, los mapas se imprimen sobre plástico. Las láminas de plástico se calientan hasta suavizarlas y luego se ponen tirantes sobre el modelo por medio del vacío. Pero mientras están elaborando los mapas de la superficie terrestre, la superficie terrestre misma está cambiando continuamente. Las fuerzas de la naturaleza y las del hombre se combinan para cambiar los detalles de la superficie terrestre. Además, todavía existen grandes extensiones de nuestra Tierra de las cuales no se han hecho mapas precisos. Para esto, se necesitan técnicas más modernas y rápidas, incluyendo los teodolitos astronómicos que se utilizan para hacer alineaciones con satélites en órbita. El trabajo que lleva la elaboración de mapas exactos de nuestra superficie terrestre es inmenso. Y este trabajo es un trabajo sin fin.